Si todo el tiempo te sentís estresado, cansado, angustiado, depresivo, sentís que sos muy pesimista, sentís que todo alrededor está negro, frío, oscuro, problemas de dinero, de amor, problemas con los hijos, con la casa, deudas, vamos a realizar este encantamiento de limpieza personal. En un recipiente grande vas a colocar agua fría, vas a echar usando la mano izquierda unos 4 puñados de sal gruesa o sal marina y el jugo de un limón exprimido. Con la misma mano izquierda vas a revolver el agua para que se integre todo, recordá siempre girando hacia la izquierda y después te vas a empapar primero la zona de la garganta, después la zona del pecho, del corazón, del plexo solar, después la zona pélvica y después la planta de los pies. Cada vez que empapes una de estas zonas vas a decir, esta esencia limpiará de mí la debilidad, traerá la luz a mi ser protegiéndome de ahora al más, de noche y de día, hágase mi voluntad. Te vas a sentir muy pero muy bien y lleno de bienestar después de hacer.